Así que acompáñenme por acá porque queremos dar la bienvenida a los kitus del día de hoy Van a cantar aquí junto a nosotros, así que no más palabras Póngale play porque los muchachos van a cantar ¡Música! Quiero olvidar lo que perdí, el sueño que compartí Hoy te marchas de mi vida y te alejas de mi amor Hoy te marchas de mi vida y te alejas de mi amor Nunca pensé en el final pues todo te lo entregué Hoy me pides que regrese y me olvide del ayer Hoy me pides que regrese y me olvide del ayer No, ya no te puedo perdonar Olvídate de mí No, no te equivoques otra vez No vuelvas a jugar con el amor No quiero olvidar lo que perdí, el sueño que compartí Hoy te marchas de mi vida y te alejas de mi amor Hoy te marchas de mi vida y te alejas de mi amor Nunca pensé en el final pues todo te lo entregué Hoy me pides que regrese y me olvide del ayer Hoy me pides que regrese y me olvide del ayer No, ya no te puedo perdonar Olvídate de mí No, ya no te equivoques otra vez No vuelvas a jugar con el amor No, ya no te equivoques otra vez